El Super Bowl es un evento muy mediático, claro, en Estados Unidos. En el resto de Europa, en muchas partes de Sudamérica, pasa de noche. Evidentemente nosotros, al estar tan pegados con los norteamericanos, poco a poco se ha tomado como un evento propio. Al final de cuentas, quien es un aficionado del Guadalajara, verá el partido de Chivas, lo contratará en Chivas TV, vendrá al estadio y después podrá ver el medio tiempo, porque al final, ojo, el Super Bowl dura de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Nuestro juego va de 4 a las 6. Quien le va al Guadalajara, quien le va al Santos, va a ver primero el partido e, insisto, después verá el medio tiempo del Super Tazón y los otros dos cuartos. Entonces, no pasa nada. Yo creo que al final hay mercado para cada uno. Y bueno, ahora sí que en esta ocasión se dio esa circunstancia y estamos seguros que nuestra afición, tanto a nivel Chivas TV como aquí en el estadio, va a responder como lo que somos, como el equipo más importante de este país. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, se ve muy seguro de que va a haber dos mercados diferentes para todo, ¿no? Para los que les gusta la NFL o para los que le vayan a Chivas. Y era justamente nuestra pregunta del día de hoy. Pero también vamos a estar utilizando el hashtag este fin de semana, porque, bueno, hay mucha actividad. Así que queremos saber ustedes qué van a estar haciendo, porque nosotros este fin de semana, mientras muchos de ustedes van camino a Acapulco, nosotros estaremos trabajando domingo y lunes también para llevarles la mejor cobertura y a ver, mis compañeros, cómo lo utilizan Juan Carlos. Este fin de semana de Puente, de Puente Largo, me estaré preparando para irme a Las Vegas y aunque usted no lo crea, no iré de vacaciones. También va a ser a trabajar y a llevar mejor cobertura. Bueno, pobrecita. Mejor en las penas. Pobre, pobrecita. Pobre, pobrecita. Y Toño. A ver, Pau, hashtag este fin de semana tal vez no se caiga la señal de Chivas TV porque la gran mayoría de la gente estará viendo hashtag Super Bowl por ESPN. Exactamente, ESPN por ESPN y Mercader. Yo sé qué vas a hacer este fin de semana. Es muy importante. Este fin de semana, Pau, es mi cumpleaños. De regalo solamente pido un triunfo del Toluca. Que te traiga algo Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Eso es aparte. Yo espero que lo entienda. Ya se luzca con algunas fichitas para apostar. ¿De qué estatura? No, 10 rojos. Ahí un dólar. Al 10 rojo. Ah, perdón, perdón. El cuarto piso, Mercad. Ya lo tienes. El número de la suerte va a ser el 10 rojo. Muchas felicidades, Mercad, por mañana. 25, gracias, Pau. Cumpleaños. Y Alex, ¿qué harás? 25 que tiene. Lleva cinco años diciendo que cumple 25, Mercad. ¿Vas a venir el lunes, Pau? Sí, todos. ¿Sí? Todos. Ah, bueno, está bien. Y el astro lo vengo, Pau. ¿No, verdad? No, sí, sí. ¿Qué puente? Aquí no conocemos del puente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo puse para hashtag este fin de semana. Yo empecé a enfriar unas cuantas. Aunque si van Valle y Mercad, no sé si van aquí. No sé si van aquí. No sé. Es que Mercad empieza desde hoy. Por el cumpleaños. Y imagínate la que se puede armar. Bueno, el lunes estaremos acá. Entonces, repasando la fecha 5. ¿Qué dijo Boca a todo esto de Chivas TV? Chivas informa a los usuarios argentinos que se han resuelto los problemas técnicos reportados por los hinchas que contrataron el streaming. Así mismo se comunica que todos aquellos que sigan sin poder ver la transmisión se les hará el reembolso correcto. ¿Cómo? Sepa Dios. Entonces, a las tarjetas, de alguna forma, me imagino habrá algún reembolso, pero sí estaban muy molestos. Y Guadalajara sigue sufriendo muchísimo, Juan Carlos, con este streaming. Y ahora tocó hacer el ridículo o el numerito de forma internacional. Allá va, Chivas. Sí, es un tema que ya se ha tocado mucho. Es una apuesta importante, complicada. Yo soy de los que apoyan esa apuesta. Ya los monopolios ya son absurdos, me parece son hasta agresivos para la sociedad. Y hay un costo que pagar. En este caso, el tema de Higuera o del mismo Vergara, de salir a dar la cara, lo tendrán que hacer. Y tendrán que hacer los reembolsos. Como tú dices, no sé cómo. Tendrán que salir a dar la cara y explicar cómo se tiene que cumplir con toda esta gente. Pero la apuesta ya está echada y tiene que ir para adelante. No deja de ser mala publicidad. Si a estas alturas a alguien le dices, de las tres primeras cosas que se te ocurren cuando yo te mencione la palabra Chivas TV, estoy seguro que en el primero o el segundo lugar saldrá él. Se cae, se congela. Vamos a pensar en fútbol, Toño. Vamos a pensar en fútbol. Pero ahorita el tema directamente es hablar de Chivas TV, no de fútbol. Pero en la cuestión, lo futbolístico, desafortunadamente, al final de cuentas, la gente se estará alejando, Juan Carlos, porque si tú en el producto no eres capaz de entregárselo de forma correcta... Hoy la gente está hablando de que le ganaron a Boca en penales o de que se cayó la señal. ¿De qué están hablando? En Argentina están hablando de que se cayó la señal. En Guadalajara se de algunos también. Sí, sí. ¿Tú crees que en Argentina están preocupados de... Si nosotros hablamos de que el chino Benítez le escupió al bofo bautista... Que le reembolsen, que les paguen. Sí, eso sí. Pero son apuestas. O sea, es una institución que durante mucho tiempo dependió de televisoras. Yo creo que un equipo grande... Está bien. ...tiene que dar pasos para adelante, no depender de nadie. Es que me pongo en el plan de aficionado y yo me sentiría muy frustrado, muy enojado. Pero esto apenas empieza, merca. Lo entiendo. Pero no cobren, entonces. Pago por un servicio. Por ahora no cobren. Por más que sea una apuesta arriesgada y que yo también estoy de acuerdo, qué bueno que lo intenta el Guadalajara. Yo como fanático, si le voy al rebaño sagrado, no es el caso, evidentemente voy a estar muy molesto porque pago por un servicio que siempre me falla. Ayer yo lo estaba viendo, créeme, Juan Carlos, la transmisión. Una verdadera vergüenza porque se congela, porque se traba, porque no ve los goles en tiempo real. Es un desastre lo que está pasando con Chivas. Te creo a ti, merca. Pero a la aficionado... No, a ti también, Toño. A la verdadera aficionado como Alex, perdón. O sea, Alex me dice, entonces que no cobren. Entonces, ¿de dónde saco para Pulido? ¿De dónde saco para los siete millones que me costó Pizarro? O sea, ¿de dónde saco? Y luego queremos un equipo de élite. Y luego queremos tener dos equipos y competir. Y queremos títulos. ¿De dónde? Pulido se pagó antes de este partido contra vos. No, no, no. De este streaming. No, 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 no. Y no creo que... Entiende el fondo. No, pero me extraña tú. ¿A poco tú le cobras a tus clientes y luego no les das un servicio? No, por supuesto. Ah, bueno. Si les cobras, ¿les das un servicio o si no lo cobres? Si no se los reembolso. A ver, explícanos, ¿cómo le cobras y luego te haces pato? Y no se los reembolso. Eso sí te dije que tengo razón. Porque jamás voy a hacer negocios contigo en sol, entonces, ¿eh? Eso tenés razón, hay que reembolsarlo. Pero, esto es negocio, el fútbol es negocio. Ah, eso sí, eso es otro cantar. Aunque digas que no. No, porque la afición de Chivas... Pero, Juan Carlos... Para que tu streaming no falle. Pero, a ver, Pizarro no llegó por lo que ha ganado Chivas de Chivas TV. Ni tampoco Pulido llegó por lo que ha ganado Chivas de Chivas TV. Hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas, no solamente en las novedades. Está bien, Juan Carlos, está bien. Entiendo que Chivas está buscando una nueva ventana, lo cual es posible. No, no, tú me digas, está bien, Juan Carlos, está bien. Y ojo, Juan Carlos, está bien. O pagas más siendo Chivas para que el streaming corra mejor. Para que no está bien, lo respeto. O le inviertes más, o mientras lo canalizas y lo haces bien, no cobre. Y ojo, porque el apoyar... Pero no puede ser gratis, porque es un negocio también. Pero el apoyar en las buenas y en las malas, que no se confunde, y creo que muchas veces se confunde con aguanta lo que te entreguen. O sea, aficionado con el azulino, aguanta en las buenas y en las malas. Oye, sí, pero también hay algo. No, 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 no. ¿Cómo lo vas a meter en televisión de paga? ¿Cómo? Ahí tengo una solución. Otro, una solución. Tienes Chivas TV, que es una opción, y además al público ofrécelo otra cosa. Verlo en el abierto en otro lado, verlo por cable. Creo que así puedes compensar un buen intento por parte del Guadalajara. Vamos caminando, sí. Se está quedando frustrado porque yo te digo, como aficionado, me desespera ver cómo se traba una y otra vez la señal. Los clubes. Yo no tengo un producto de calidad. Además, el partido es carísimo. ¿Alguien? Carísimo. ¿Alguien le ha tocado vivir un partido de su equipo, o una telenovela, o un Miss Universo, o un lo que quieran, en mi bella ciudad de Cuernavaca, cuando empieza a llover en Sky? Cuando empieza a haber tantito aire. ¿Alguien le ha tocado? Se va, me maté. Lo mismo. No, no. ¿Saben cómo llueve ahí? O en Puebla. Pregúntale. No, pero acá no tiene que ver con un aguacero o algo que no esté en tus manos. Es lo mismo. Acá está en tus manos. O inviertes más por un mejor streaming, o mientras los restaurantes no cobres. Es muy fácil, Juan Carlos. No nos hagamos pelotas. Oye, o sea, tú lo que me estás diciendo es que los clubes en México tienen muy olvidado al aficionado. Y la experiencia para el aficionado en tele. Tú lo que me estás diciendo es que la gala tienes que invertir más. Es espantosa. Y si no resuelven eso, el rating y las entradas seguirán bajas. ¿Tiene que meterle más dinero a los cables? Es lo que quiero entender. O sea, ¿no le he puesto calidad a eso? Sí. Ah, bueno. Se lo reclamen, está bien. Vamos a una pausa y al regresar estaremos hablando de Zambuesa, que va de centenario en centenario. Primero con el América y ahora con Lucas. Un saludo. Arras, una pausa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.